Bienvenidos al lugar santísimo, citas con Dios. Mi nombre es Sandra Zuleta. Hoy quiero compartirles acerca de la oración. Para eso vamos a leer primero, primera de estos, perdón, primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Y dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes, en Cristo Jesús. Vemos que estamos pasando un tiempo difícil por lo del coronavirus, que estamos todos encerrados. Y tal vez muchas veces pensamos es que Dios no nos escucha, Dios no responde nuestras oraciones. Y hoy quiero compartirles que Dios sí responde nuestras oraciones, porque personalmente lo he vivido. He visto muchas oraciones respondidas de parte de Dios. Y muchas veces cuando Dios no nos responde rápido, entonces dejamos de orar o dejamos a un lado aquello por lo que estamos orando. Y por eso dice la palabra del Señor. Oren sin cesar, la oración debe ser constante, debe ser persistente. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de buscar al Señor. Estén siempre alegres a pesar de las situaciones que estemos viviendo, a pesar de que estamos todos encerrados o que muchos estén sin trabajo. Veamos más bien lo bueno, por algo Dios está permitiendo que pase lo que está sucediendo. Él tiene el control de todo. No pensemos que no es que Dios no nos escucha, Dios no es sordo. Él responde a su tiempo. Lo que pasa es que tenemos que ser persistentes. Dar gracias en todo. Le damos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo o estamos alegando, nos estamos quejando o nos estamos preocupando. Cuando yo por ahí le escuchaba a la pastora Cecilia que ella decía que preocuparnos no es pecado porque la palabra de Dios dice que no nos preocupemos. ¿Por qué nos preocupamos? Que cada día trae su afán. Estemos siempre gozosos. Démosle gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Gracias Señor por que nos permite un nuevo día. Gracias por nuestras familias, por todo lo que hace Dios. Aunque nosotros muchas veces no veamos su respuesta, Él algo está haciendo. Él está orando aunque muchas veces no no veamos que pasa nada. Nos preguntamos por cuánto tiempo más vamos a estar encerrados, qué va a pasar con nuestros trabajos, qué va a pasar con los sueños que tenemos. ¿Le damos gracias a Dios o estamos como les decía preocupándonos y afanándonos y pensando que Dios no nos responde? Muchas veces Dios responde rapidísimo. Yo me sorprendo porque hay cosas que yo le he pedido al Señor y Él ha respondido realmente, me ha respondido rápido. Y hay otras cosas como, por ejemplo, cuando hace años cuando me convertí que empecé a orar por mi familia para que mi familia llegara a los pies del Señor y pasaron 20 años para que mi mamá y mis hermanos empezaran a ir a la iglesia. Lo que pasa es que hay oraciones que Dios responde rápido y hay otras que tal vez Él se demora un tiempo porque de pronto no estamos preparados para recibir eso. Por eso debemos ser persistentes, no desmayar, creer que Dios es un Dios poderoso, que Él todo lo puede, que Él tiene el control de todas las cosas. Veamos ahora Jeremías 33.3 que dice que dice la palabra del Señor clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestra oración debe ser primero de gratitud, dándole gracias al Señor por todo lo que hace, debe ser una oración de clamor, estar clamando al Señor. Por eso Él dice en su palabra que clamemos, clamémosle a Él, no desmayemos, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de buscar al Señor. Porque Él responde a su tiempo, pero Él responde, Dios es bueno. Otra de las oraciones, otra de las cosas que yo le pedía al Señor era cuando tenía 16, 17 años, yo le decía al Señor que yo quería terminar mis estudios, que yo quería entrar a la universidad. Y esa es otra de las oraciones que Dios respondió. Dios me dio la oportunidad de poder entrar a la universidad y empecé en la universidad el año pasado. Entonces yo puedo decirles que sí, que Dios es fiel, Dios es bueno y Él tiene el control de todas las cosas. Entonces la oración también debe ser persistente, debe ser... no nos cansemos de orar ni de buscar al Señor. Vamos ahora a leer Segunda de Crónicas 7, 14. Bueno, dice Segunda de Crónicas 7, 14. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice que Él nos escuchará, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Nuestra oración debe ser de humillación, entregarle todo al Señor, poner delante de Él todos nuestros sueños, todo lo que queremos ser. Poner esto que estamos viviendo delante de Él, y poner siempre nuestra confianza en el Señor. Y como les decía, no nos cansemos de buscarlo, no nos cansemos de darle gracias por todo lo que hace. Y estemos alegres porque Él está con nosotros y tenemos el privilegio de conocerlo, y tenemos la seguridad de que Él está con nosotros. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Un saludo muy especial para todas las personas de la iglesia. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos das el privilegio de compartir tu palabra, de compartir lo que Tú haces. Gracias por todas las personas de la iglesia, por nuestras familias, eterno Señor. Y gracias porque sabemos que Tú tienes el control de todas las cosas, y que Tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.